Agradecemos al Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, su tiempo, a Danilo Capitán y un amigo de la casa. Gracias, Danilo, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por estarnos. La primera preocupación tiene que ver con lo que ha ocurrido con este año que uno quisiera realmente levantar la copa a fin de año y olvidarlo, porque no solamente nos ha generado temor, miedo, angustia, sino en muchos sectores en lo económico lo ha lastimado muchísimo. Y bueno, ahí está la mano del área que está bajo tu cargo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve y cómo está actuando el Estado Provincial? Bueno, saben que cuando nosotros asumimos veníamos también de una crisis económica importante hace algunos años atrás y esto había impactado fuertemente en lo social. Nosotros observábamos esto cuando estábamos, antes de asumir, ¿no? En las reuniones con el gobernador. Por eso decidimos empezar a trabajar fuertemente y fijar una prioridad en el tema de asistencia alimentaria. A los tres meses, cuando empezó el tema de la pandemia y donde se vio la cuarentena más dura, donde durante 40 días prácticamente se dejaron de llevar adelante distintas actividades económicas, comerciales y demás. ¿De 20 de marzo hasta mediados de mayo o después? Sí, más o menos en esa... Ahí fue la cuarentena más dura. Sí, sí, sí. Después empezaron a flexibilizar algunas actividades, pero bueno, esto impactó muchísimo en lo social. Se le sumó esa crisis económica que veníamos de antes y realmente la pandemia impactó muchísimo. Esto nos obligó a trabajar en modalidades de entrega, asistencia alimentaria de gente... Pero vamos, gente que nunca había demandado alimentos, que empezaba a demandar. Nosotros... ¿Cómo hacía, pústame la ignorancia mía, ¿cómo hacía alguien que necesitaba comer y no tenía dos? ¿Cómo recurría? ¿Qué timbre tocaba? Sí, tocaba, obviamente, todas las puertas, la de la municipalidad, la de las organizaciones sociales, la de la provincia. Nosotros creo que fue acertado lo que nos sugirió el gobernador en cuanto a convocar a todos, absolutamente, a todos los estamentos públicos, privados. Nosotros conformamos una gran red que todavía está funcionando con las organizaciones sociales, con las instituciones intermedias, con las iglesias, con los municipios, con las comunas. Esto fue fundamental para lograr asistir en momentos difíciles como son los que se viven, ¿no? Y poder llegar a cada uno de los barrios, en cada una de las grandes ciudades. Esto fue clave en esta estrategia de la asistencia alimentaria. Fíjate, Antonio, que nosotros estamos prácticamente sobre fin de año con una inversión en la asistencia alimentaria de casi 2.900 millones de pesos. Un 120% más que el año pasado de ejecución presupuestaria. ¿Estamos hablando con moneda constante o estamos hablando...? No, estamos hablando en porcentajes. A ver, la pregunta te la voy a hacer más sencilla. ¿Estamos entregando el doble y un poco más de mercadería? Sí, 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 claramente. Claramente son esos los números. Nosotros tampoco lo podíamos creer, ¿no? Porque uno en el territorio no empieza a medir todo lo que se hizo. Pero bueno, cuando vemos que esto indudablemente va avanzando y la demanda va aumentando, creo que ahí nos dimos cuenta de todo el trabajo que se hizo y del acompañamiento que tuvimos de toda la sociedad. Y la provincia de Santa Fe, más allá de que es muy grande, ¿no? Tiene 365 localidades. ¿Todas las localidades requirieron...? O sea, ¿se sintió en todas las localidades el impacto? Esto se... Sí, obviamente que el impacto mucho más fuerte fue en las dos grandes ciudades, ¿no? El conurbano Rosario, el conurbano Rosarino. Y Santa Fe, el conurbano Santa Vecino. Pero también, en menor medida, pegó muchísimo en las comunas y los municipios más chicos, ¿no? Ahí nosotros optamos por la movilidad de transferencia de recursos hacia los municipios y comunas para garantizar el alimento a esa población, ¿no? En el departamento de San Jerónimo, que vos lo conocés muy bien porque ha sido senador. Por ejemplo, ¿cómo se obró en, por decir, en Centeno, en Puerto Gaboto, en Arocena, en La Rechea, en Barrancas? Bueno, hubo localidades que, por ejemplo, que trabajábamos fuertemente con las comunas, con los municipios, con los kits alimentarios, los kits de limpieza, que también establecimos en esta pandemia, y en otros lugares con recursos transferidos. Nosotros transferimos, todavía lo estamos haciendo, en este mes estamos transfiriendo a los municipios, a la comuna, recursos, a través de un refuerzo alimentario excepcional, y ellos son los que, en su localidad, compran la mercadería para entregar a las personas que tienen detectadas, que las conocen, mucho mejor que nosotros, que tienen detectadas quiénes son las personas que están demandando alimentos, y ahí hacen las entregas por parte de los municipios de la comuna. Este cambio de tema, pero es paralelo, porque tiene que ver con una decisión que a partir de enero del año que viene, del 2021, hay que hacer como una suerte, te pido que me corrijas, de reempadronamiento, de la tarjeta única. Hay mucha gente que ni sabe qué es la tarjeta única, ¿por qué no nos das un pantallazo sobre eso? Bueno, la tarjeta única ciudadana comienza ya por el año 2014, julio aproximadamente, 2014, una tarjeta que tenía un monto de 300 pesos, y que se entregaba a personas a través de un decreto, se crea esta tarjeta, a personas con problemas de asistencia alimentaria, o sea que demandan alimentos, problemas de vulnerabilidad social. Esto permaneció hace durante muchos años, nosotros asumimos en el 11 de diciembre del 2019, empezamos a estudiar los listados que estaban en la tarjeta. Un año, un año, sí. Y bueno, empezamos a ver que había inconsistencias, había cuestiones que no, la tarjeta no se adecuaba a lo que establecía el decreto, por ejemplo, había gente que tenía una tarjeta que había conseguido trabajo, había otros que, bueno, que no teníamos información si tenían hijos, si no tenían hijos, cómo se constituía la familia, mucha información que son fundamentales, porque a la hora de llevar adelante un programa, uno lo que busca siempre es que deje de ser un programa alimentario para ser un programa anual, como lo es la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria se basa en los datos que lancés, que son muy seguros y demás, y nosotros en la tarjeta única ciudadana no teníamos esa posibilidad. Por eso no quisimos hacerlo durante la pandemia, cuando fue, porque bueno, para no tener esa preocupación y llevar adelante, aparte porque no teníamos todos los equipos para llevarlo adelante. ¿Cuántas tarjetas hoy hay? ¿De tarjetas? 148.000 aproximadamente. ¿148.000? ¿Y qué monto cobran? Sí, hasta agosto, más o menos, julio, agosto, no recuerdo bien, cobraban 300 pesos. Después nosotros fuimos autorizando, a medida que fuimos recabando información sobre la composición familiar de los beneficiarios de la tarjeta, fuimos modificando esto, aumentamos para todo el sector etario que tienen hijos hasta los 14 años, los llevamos a mil pesos la tarjeta, y para los adultos mayores de 65 años, también los llevamos a mil pesos, y para las personas con celiaquía, que son beneficiarios de la tarjeta única ciudadana, los llevamos a 3.000 pesos, porque bueno, evidenciamos el aumento de... Son pocos, pero los alimentos son mucho más caros, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a los presupuestos que teníamos, acuérdense que el presupuesto dos mil... fue un presupuesto que se votó en la legislatura sin... no lo pudo hacer el gobierno que entró, sino que lo hizo el gobierno... Entonces, nos tuvimos que manejar con ese presupuesto para poder acercarles la tarjeta a los beneficiarios. y bueno, se decidió que a partir del 1º de diciembre se empiece a hacer un reempadronamiento para lograr gestión, ¿no?, de esa información que nos hace falta... ¿Cómo es la operatoria del reempadronamiento? Bueno, el reempadronamiento se hace vía online, a través de... una... la página web en el Ministerio de Desarrollo Social hay... en la página del Ministerio hay un link que se puede... se ingresa, es muy sencillo ingresar y dejar todos los datos y también lo que pusimos es un correo electrónico por si alguno tiene dudas o no puede hacerlo o tiene algún problema, ahí lo van a asesorar a todas las dudas que pueda hacer ese reempadronamiento. Pero hay un sector humilde que no tiene computadoras ni internet. Eso. Eso puede ir a la dependencia de su municipio, de su comuna y aquí le van a acelerar el trámite para que lo pueda hacer y dos correos que se pueden sacar las dudas y hay también tiempo para decirle a la gente que no se desespere que hay tiempo hasta el 31 de marzo. Va a haber tres meses durante tres meses se va a poder reempadronar. Sí. Ya hay 15.000 reempadronados. Ah, perfecto. Ya hay 15.000 personas beneficiarios que se han reempadronado. Esto realmente, bueno, es muy sencillo y muy rápido. Así que, bueno, y es una información que nos va a servir muchísimo para ver mejorar los montos, saber quiénes son realmente, cómo se compone la problemática social de cada familia. Ministro, gracias por su tiempo y gracias por toda esta información que seguramente va a ser de utilidad para mucha gente. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.